Oye, amigo, sí, sí, usted, amigo, suscríbase ahora mismo y dirá ¿Pero por qué me voy a suscribir? Básicamente porque va a ser usted de las primeras personas en poder ver un gameplay del señor Viego Nada más salga en el servidor PB Así que, amigo, suscríbase, activa la campanita y le dejo con el vídeo Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de Viego ¿Qué diréis? ¿Quién es Viego? Básicamente es el rey arruinado, este sensual caballero blanco de pecho firme, torso y descubierto Básicamente los señores de Rito, lo que han hecho, ¿vale? Es, bueno, hicieron un stream a las 4 de la tarde y de repente, pues, ¡pumba! Te sacan una cinemática de Lucian y Senna y de repente, pues, te sale este varonil señor de pecho descubierto Y tú dices, eh, un momento, ¿what is going on? Para, claro, luego anunciarte que, evidentemente, pues, iba a ser un campeón de la grieta del fornicador Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo, amigos míos? Voy, bueno, he recopilado lo que vendrían siendo las habilidades de el panaviego Para que las podáis ver, pues, tranquilamente Básicamente es la pasiva, ¿vale? O sea, he recopilado todo rápido, pero no sé qué hace cada una O sea que las vamos a estar leyendo aquí directamente Dice pasiva Bueno, entiendo que hay ciertas cositas que estaré tapando yo No pasa nada Me voy moviendo aquí Voy drifteando un poquito por lo que viene siendo la pantallita Y ya está, que podéis ver a un queridos chiquito Bueno, el caso dice pasiva Dominación soberana Viego puede poseer temporalmente a los enemigos que ayuda a asesinar Lo que hace que se cure parte de su vida máxima Ok Durante la posesión, los objetos, ataques y habilidades básicas de Viego Se convierten en las de su enemigo asesinado Además, obtiene un lanzamiento gratuito de su propia habilidad definitiva Rompecorazón ¿Que se le resetea la ulti? No me lo puedo creer Mientras posea un enemigo Viego también recibe velocidad de movimiento adicional Al moverse hacia campeones enemigos O sea, ¿me estás diciendo que podemos parasitar el orto de los enemigos Mientras vamos saltando de uno en otro en una teamfight? Es decir, poses a uno Que hayas conseguido una asistencia o una kill de él Te transformas en él Matas a otro Saltas con tu R a otro Y le poses ¿Eso es así? Eso Bueno, básicamente aquí estamos viendo la pasiva, chicos Mete buenos cates En principio va a ser un campeón que es jungler Fijaos como posea Senna Ok Hasta aquí todo bien Utiliza sus habilidades Ojo Ojito, papá Bastante fresco Bastante, bastante fresquito O sea, me ha gustado Vale, vayamos con la Q La coja del gay arruinado Pasiva Vale, es mucho texto, ¿eh, gente? Así que preparen sus nalcas Los ataques básicos de Viego Infligen un porcentaje de la vida actual de su objetivo Como daño de impacto adicional Ok, vale Como la hoja del rey arruinado, básicamente Cuando Viego ataca a un enemigo Al que ha golpeado recientemente con una habilidad Su ataque golpea dos veces El segundo ataque roba vida de su objetivo En lugar de infligir daño de forma normal Pero sigue aplicando efectos de impacto Y puede asestar golpes críticos Esta pasiva se mantiene durante las posesiones O sea, que tira una habilidad Y sale pum pum Doble, ¿no? Bueno, además activa Viego Golpea hacia adelante con su espada Dañando a todos los enemigos golpeados Vale, a todos en un arco, ¿no? Entiendo que será ¿O no? ¿Cómo es la Q? Vale, no, es un pum Un filo a todo el mundo Vale, perfecto Y tiene el doble autoataque Vale W Fauces espectrales Viego carga y se desliza hacia adelante Arrojando una ráfaga de niebla Que aturde y daña al primer enemigo golpeado Vale, aturde y daña al primer enemigo golpeado Carga hacia adelante Perfecto La duración del aturdimiento y el alcance de la niebla Aumentan con el tiempo de carga El daño y la distancia del desplazamiento se mantienen iguales Vale, el daño y la distancia es igual Pero la duración del stun Y el alcance de la niebla se, bueno Aumenta en función de cuánto lo cargues, ¿no? Bueno, eso me parece que está bastante guay Para que no hagas directamente W Y metas un stun de 8 segundos La verdad, me parece que está bastante, bastante fresco Vayamos con la E Camino del tormento Viego desata una ola de niebla negra Alrededor de un muro cercano Mientras se encuentra en la niebla Viego se camufla Y obtiene velocidad de ataque y de movimiento Vale, básicamente como la R de Kiyana Que afecta a todo el muro Pero es que esto es muy grande O sea, bueno Veremos a ver Claro, y te... Perdona Se camufla Que se vuelve invisible Y obtiene velocidad de ataque y de movimiento Se vuelve invisible O sea, vosotros... Vale Vosotros imaginad un gankeo O una teamfight En la cual tú utilizas la E sobre un muro Y no sabes por cuál de los laterales del muro Te va a venir Wiego Si te va a venir por delante Te viene por detrás Tú no sabes nada Es invisible Es decir, tú imagínate que esto Vale, esto de aquí Se lo pones a un tío En el tribus que hay más arriba Vale Todo ese pedazo que va hacia la Dublin y tal Pues el enemigo no va a saber Si vienes por el río o si vienes por arriba ¿No? Básicamente Está fresco Está fresco Luego veremos cómo se le puede llegar a sacar Más chicha y más rendimiento Pero bueno Vamos aquí a lo importante La ultimate Rompecorazones O rompenalgas Esto ya cada uno que lo diga como quiera Viego se deshace del cuerpo que haya poseído Y se teleporta hacia adelante Vale Viego se deshace del cuerpo que haya poseído Y se teleporta hacia adelante Atacando al campeón enemigo Con el menor porcentaje de vida que se encuentre A su alcance Infligiéndole daño adicional En función de la vida que le falte Pumba Claro Como la has matado con la R ¿No? Le posees Infligiéndole daño adicional En función de la vida que le falte Yo es que a mí este tipo de cosas Me gustan realmente mucho Tío Los personajes que meten críticos O que hacen daño en función de la vida que le falte Como rollo Jean O movidas por el estilo Me gustan un montonazo Y esto Amigos míos Claro Y como matas al enemigo Reseteas la pasiva O sea Cuando tú posees aquí A un pana ¿Vale? Cuando tú posees aquí Claro Además obtiene un lanzamiento gratuito De su propia habilidad definitiva Rompecorazones Claro Como aquí Le hemos tirado la R Y la hemos matado Básicamente Haces R Pumba Y la matas Entiendo Lo que pasa es que se queda así Para poder poseerla Pues ya directamente lo tienes Y esto que vuelves a tirar Es la R Que puedes saltar De un enemigo A otro que tenga Poquita vida Le enchufas la R Para matarla Porque básicamente es un finisher En función de la vida que le falte La R de Riven El cuarto disparo de Jean Un finisher ¿Vale? Como si fuese la R de Darius O de Garen Y claro Con esto Vas saltando de uno en otro Que pinkepan Que punkepem Y vas un poquito Viva la vida Viva el amor Alegría Y disfrute Sí señor Bueno Bastante cachondeo Ahora lo que he metido aquí Es un gameplay Bueno Una demostración De lo que vendría siendo El gameplay De El bueno de Viejo Que lo han metido En el stream Oficial De League of Legends ¿Vale? Cuando nos han hecho Puesto a la explicación Y demás Aquí vemos lo del tema De la E Fijaos que Es que Va a todo el muro Y tú no sabes Si te está gankeando por aquí O te está gankeando por aquí Que además se mueve Más rápido Y tiene velocidad de ataque Y encima Fijaos Está cargando la W Claro En invisible Sin que los enemigos le vean Y sale ya directo Y es que Claro Lo que stunea No es No es en sí El golpe que pega O sea Él o bien Puede stunear Y hacer daño Con el propio puñetazo O con las nieblas estas De atrás Que fijaos Persiguen a Lucian Y le stunean Mete una Q Guantazo Mete doble autoataque Y esto mete la R Le termina de matar Y claro La pasiva Le puede Le puede poseer Le parasita el ano Y ya empieza a ser un Luciano ¿Veis? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué puedes? ¿Qué puedes poseer a Sena otra vez? O sea Según yo lo he entendido Aquí que le quedaba Poquita Poquita vida a Sena Podías haber salido de aquí Con una R A Sena Haberla matado Y haber poseído su cuerpo I love it I love it Rito Games Amigos Amigas Por cierto Quería deciros chicos Que os suscribáis ¿Vale? Os tenéis que suscribir todos Amigos míos Si queréis ser los primeros En ver el gameplay De Viego Lo vais a tener en este canal Nada más salga Ya esté durmiendo Ya esté en el baño Da igual Grabo el gameplay Donde haga falta Si estoy en el váter Lo grabo desde el váter O sea Vais a ser los primeros Ya sabéis Si estáis suscritos A este canal En ver el gameplay De Viego Dicho esto Amigos míos Me despido Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao